Hola a todas, hola a todos. En esta oportunidad vamos a desarrollar un vídeo interactivo utilizando Popcorn Maker paso a paso. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la página de la aplicación YouTube donde vamos a elegir la URL de un vídeo. En este caso elegimos la de el cazador que se hace amigo del oso. Copiamos la dirección de internet, la conservamos en memoria y luego nos dirigimos a la página de Mozilla Popcorn Maker. Para empezar a trabajar no debemos loguearnos ni nada, si el trabajo no nos gusta no es necesario que lo guardemos. La dirección es popcornmaker.webmaker.org. Aquí la tenemos. Bien, lo primero que tenemos que hacer entonces es esta dirección del vídeo que tomamos, la escribimos aquí, la pegamos, va a realizar una búsqueda en la base de datos de YouTube, la encontró y lo que vemos es la duración. Es un vídeo corto de 31 segundos, recordemos que este vídeo nos permitía luego elegir dos opciones, si le disparábamos al oso o no. Nosotros vamos a agregarle algunos metadatos más. Bien, seleccionamos y lo arrastramos a la línea de tiempo. Aquí vemos una línea de tiempo como tienen casi todos los editores de vídeo. En este caso igual es importante destacar que no editamos al vídeo, sino que lo que realizamos es una edición de una capa de metadatos sobre el vídeo que nos va a permitir realizar una navegación interactiva. Tenemos que asegurarnos que el vídeo dure lo mismo que nuestra línea de tiempo, en este caso 30 segundos. Vamos entonces a reservar una línea de tiempo de 32 segundos y vamos a comenzar nuestra edición. Bien, ya tenemos entonces seleccionado el medio, ya tenemos seleccionada la dirección y nos dirigimos a la pestaña de eventos y podemos elegir entre una larga lista de eventos que van a señalar a la capa de metadatos. Como podemos ver, tenemos una capa de textos o una capa de globos de textos, una capa de mapas que levanta los mapas del servidor de Google, una capa de imágenes, podemos agregar bucles o saltos o pausas en el propio vídeo, una capa para objetos de Wikipedia y una capa para modelos en 3D. Nosotros vamos a hacer un ejemplo sencillo, vamos a utilizar tres o cuatro de estos. En primer lugar vamos a elegir un lugar donde nosotros queremos agregar nuestro primer objeto, en este caso vamos a elegir un objeto de texto. Entonces lo que hacemos es elegir el texto, la ubicación del texto. Como podemos ver lo podemos editar también aquí y características avanzadas para que el texto se vea. Por ejemplo aquí tenemos el texto en negro, nosotros queremos que se vea en un color más luminoso, entonces vamos a ponerlo más cerca del blanco. También podemos hacer que el texto señale a algún objeto en internet, por ejemplo otro vídeo diferente. Entonces seleccionamos también la url del vídeo, la copiamos y la ponemos en el sistema de Popcorn Maker para que pueda enlazar ese vídeo. De esa manera cuando un usuario señale el vídeo aquí va a abrir en una ventana nueva el otro vídeo y va a detener la reproducción de este vídeo. Como pueden observar también en la línea de tiempo nosotros podemos elegir la duración del texto, cuánto tiempo va a estar ese texto en pantalla para que el usuario pueda elegirlo. Luego podemos agregar un nuevo objeto, entonces volvemos a la capa de eventos y vamos a elegir por ejemplo un texto emergente, un texto en un globo. Como podemos ver hay diferentes opciones, tenemos burbujas, discursos y bocadillos que hacen referencia a diferentes tipos de textos emergentes. Podemos elegir la ubicación, podemos elegir hacia dónde señala, como pueden ver algunas son más adecuadas que otras y luego podemos editar el texto. que también puede estar señalando a algún objeto diferente en internet. En este caso podríamos elegir un diferente vídeo o también podría ser una página web, por ejemplo la Universidad Nacional de Educación a Distancia y su portal. Y aquí lo importante es que el texto que nosotros elegimos sea descriptivo de lo que vamos a mostrar. En este caso entonces podría ser ir a uner. Entonces este texto da cierta idea de hacia dónde nos vamos a dirigir cuando hagamos clic sobre el mismo. Bien, también nuevamente podemos elegir cuándo inicia el metadato y cuándo termina. Entonces en el momento de la reproducción se va a reproducir solamente desde este momento hasta este momento. Fíjense que lo que estamos editando es la capa de metadatos en la línea de tiempo y puede ser o antes o después o se pueden solapar. Por ejemplo ahí podemos solapar. Entonces simultáneamente en algún tramo del vídeo se van a ver los dos textos, como aquí. ¿Sí? Bien, vamos a mostrar uno o dos más. Por ejemplo podemos insertar una imagen. Cualquier imagen, por ejemplo esta puede servir. Deberíamos conseguir la dirección de la imagen. Bueno, u otra imagen. Recuerden siempre tenemos que obtener la url de la imagen para poder referenciarla adecuadamente. En general las imágenes terminan con un formato de imagen, JPG, PNG, etc. Si elegimos algo que no es una imagen va a dar un código de error. Y también nuevamente puede señalar a una página en internet. En este caso los cursos de verano de la UNED. Aquí es importante no confundir en esta pantalla la dirección de la url de la imagen con la url del destino de la imagen. Bien, bien. Bueno, perdí la imagen, perdón. Nuevamente buscamos una imagen. Señalamos la imagen que queremos. Buscamos la imagen y seleccionamos la url completa. Aquí tenemos la duración. Bueno, no veo por qué no la actualiza. Podemos agregar entonces otros medios. Por ejemplo, un enlace a Wikipedia, como el que teníamos recién. Lo que tenemos que hacer es elegir el idioma de la Wikipedia y el artículo de la Wikipedia que queremos que señale. Aquí elegimos a dónde queremos que se vea. Lo acomodamos. Y lo que podemos ver es que este texto luego va a ser interactivo. Va a poder verse en la pantalla del video o, mediante este hipervínculo, señalar y abrir en una ventana nueva el artículo en la Wikipedia. Bien, una vez que realizamos todas las intervenciones que hicimos sobre el video, llega el momento de identificarnos para guardarlo. Para poder guardar el video hay que iniciar sesión con persona. Bueno, en este caso yo tengo persona vinculado a una cuenta de correo. Me logueo. Descubre que soy yo. Inicio sesión. Como pueden ver me identifica. Aparezco en la lista de los objetos. Entonces elijo guardar. En el momento de guardar, elijo un título para mi proyecto. Elijo si quiero que aparezcan las búsquedas o no. En este caso no quiero. Y elegimos una serie de metadatos que nos va a permitir identificar univocamente el video según una serie de características. Como por ejemplo, a qué se refiere el video. Es un ejercicio. Y etiquetas de diferente. Tipo. Oso. Curso. Video. Uno elige. En este caso estoy eligiendo al azar algunas. Pero lo importante es elegir con mucho cuidado cuáles son las etiquetas. Porque es lo que va a permitir que luego se pueda identificar adecuadamente el video. Y aparezca en una búsqueda con más precisión. Bueno, lo guardamos. Y una vez que guardamos el proyecto. Podemos acceder a una URL única para este proyecto. Y un código de inserción. Este código de inserción nos va a permitir insertar el video con un propio reproductor. Con los metadatos en una página web. Y poder accederlo y reproducirlo desde cualquier página web que permita incluir este tipo de código HTML. En este caso, aquí tenemos un ejemplo de un video terminado. Y vamos a ver cómo funciona el uso de los tags de metadatos. Ven que aparecen una serie de ventanitas. Estas etiquetas son cliqueables. Cuando uno cliquea sobre estas ventanas, aparecen en una nueva los contenidos que estuvimos seleccionando para que puedan ser visualizados. Y el video puede volver a ser reproducido desde donde lo dejamos, cuantas veces querramos. Como habíamos visto, podemos insertar cualquier tipo de objeto. En este caso, una imagen que señala a una red social. Y así, todos los objetos que querramos insertar. Bien, espero que esta presentación haya sido de utilidad y seguimos en contacto. Cualquier duda que tengan, podemos resolverla en los comentarios de este video o conectándose por correo electrónico. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!